¿Quiere que le traiga algo, don Martín? ¡Un trago doble, cutena! No puedo traerle de eso. A doña Gabriela no le gusta que usted tome. Ah, entonces, ¿para qué pregunta? Tráeme lo que quiera. ¡Ay, ay, ay! ¡Zarita! ¿A ti qué te pasa que pareces un capitán embravecido? Los empleados siempre hacen lo que se les da la gana. Abuelo, de nada vale llamarle la atención. Es muy difícil trabajar con los empleados, sobre todo para una muchachita como tú, mi vida. Mira cómo se está agregando el carácter. ¡Pareces una vieja! Abuelo, alguien tiene que ayudarle a mamá con el trabajo de la hacienda y yo no puedo hacerlo con sonrisas ni delicadezas. Sí, pero no lo puedes tomar tan en serio, Sarita. No puedes perder tu sonrisa y tu juventud, mi hija. Después es demasiado tarde. Abuelo, de alguna forma tengo que demostrarle a mamá que cuenta conmigo, ¿sí? Ya que mis hermanas no le respondieron. Jimena casaba con un albañil. Y Norma todo el tiempo metía en el consultorio. Abuelo, no, mamá debe sentirse muy decepcionada. Si le fallaron es porque Gabriela no supo cómo tratarlas correctamente. Mi amor, los hijos son como los caballos. Solo se les puede apretar la rienda cuando lo necesitan. Y no se les puede soltar para que no se desboque. Al menos te atine a ti. Por lo menos, hasta que te canse. Comenzaron a hallar las visitas, qué desgracia. Ay, tú sabes que le hace bien a mamá, necesita compañía. ¿Romar, qué es? ¡Cacatúas! Ay, estas cacatúas son peores que la vieja Raquel. Solamente vienen para tener material fresco para su chisme. Ay, estas cacatúas son peores que la vieja Raquel.